Que, bueno, vienen unos chicos de acá de Cobo, nos invitaron porque hay varios changuitos que están entusiasmados y quieren aprender este deporte del boxeo y bueno, hemos ido, hemos visto el local donde vamos a instalar ahí en Cobo y bueno, para dar una mano a los changos y se va a llamar la escuela de boxeo. Antes había un boxeador que nos dejó, se llamaba Ángel Rodríguez y bueno, en honor de Ángel Rodríguez se va a llamar la escuelita de boxeo. ¿Ustedes van a participar de qué manera? ¿Como boxeadores? ¿Como instructores? No, como boxeadores, más para sacar a los chicos de las calles, ¿ves? Estamos haciendo eso. Hay pocas opciones deportivas, ¿no? En Cobo, ¿no? No hay nada, en Cobo no hay nada. Así que bueno, para más o menos sacar esto, lo venimos a hablar, ya hablamos de hace rato y bueno, de a poco estamos haciendo las cosas. ¿Cuándo tienen planificado que puede comenzar? Y lo más pronto posible, lo más pronto posible que comience. Lo principal es buscar los chicos, ¿no? Claro, no, sí, están, están. Quieren todo que vaya y que haya algo en Cobo, ¿viste? No sea solamente por ahí fútbol, que es lo único que se practica. Claro, no, y boxeo es algo de puerto lindo, al menos para divertirse, distraerse de los chicos, salimos, todo. Aparte para gimnasia también, ¿no? Y bueno, y en eso lo que ya hemos hecho una lista para que, a ver, esperando colaboraciones, ¿no? No hace falta guantes, guantines, bolsas, piolitas para saltar las piolas, bucal, vendas. Y bueno, todo lo que se pueda aportar, estamos esperando las donaciones de algunos políticos ahora que se nos arrime. Y bueno, si no se nos arrime los políticos, nosotros como sea vamos a juntar algunas cositas y para empezar, ¿no? Con el entrenamiento de boxeo y que están muy entusiasmados los chicos de Cobo. Así que pronto ya entre pasado mañana ya vamos a estar yendo y habilitando la escuelita de boxeo de Ángel Rodríguez.